seguramente ustedes han escuchado hablar lo han visto en algún momento Richard Torres es director de teatro es un performer pero sobre todo y esto es algo que él no dice mucho pero es un tipo que ayuda y ayuda a la comunidad un montón en silencio hace cualquier cantidad de actividades para ayudar a los demás y siempre está activo cuando ocurre alguna de estas cosas estas noticias infames que ocurren en nuestro país que la gente está comprometida Richard está haciendo actividades siempre para apoyar Richard Torres está con nosotros aquí en Carlin en la red Richard cómo estás bien Carlitos muy muy feliz de poder nuevamente hablar contigo en medio de los ruidos acá en nuestro pulmón de la tierra que es Amazonas bueno pero eso no son ruidos eso es una sinfonía maravillosa de vida sí claro ahorita mira tenemos a las chicharras cantando tenemos los colibrís mis 70 gallinas que viven acá conmigo tú estás en un en el eco albergue azul no sí 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 es mi hogar ok y es tu casa además un sitio precioso es un espacio un santuario de orquídeas que se ha convertido en un hogar para viajeros ecoturistas entonces estamos recibiendo todo el tiempo viajeros de todo el mundo que vienen a conectarse con la madre naturaleza desde el agua desde las gigantes cataratas que tenemos aquí bueno hay que visitar ese lugar pero la conversación con Richard ahora es porque él tiene una una iniciativa la donación de libros tú te has traído un cargamento desde Lima de libros ¿no es cierto Richard? sí fíjate que hemos conseguido 3.221 libros para instalar la tercera biblioteca para nuestros niños niñas jóvenes adolescentes hombres y mujeres de la comunidad originaria Aguajún en los cinco ríos en la comunidad de Yutupis ¿no? que es una comunidad que está absolutamente lejana para llegar se tiene que llegar en lanchas caminando en 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 camionetas por las trochas son como nueve horas más o menos de de digamos de de trayectoria en la por los cinco ríos ¿no? ¿Desde dónde? esta esta biblioteca este se va a instalar el 5 de el 5 de diciembre en la comunidad más gigante de la Amazonía que es Yutupis Richard tú me dices que para llegar a esa comunidad son nueve horas de trayecto desde lancha caminata trochan camioneta ¿desde dónde son nueve horas? ¿desde la Amazonas? desde Bagua Grande donde fue el Baguazo justamente ahí yo estoy viviendo a una hora y media de Bagua Grande y Bagua Grande pues digamos es la capital de Bagua Chica Bagua Capital la capital de Ucubamba que es ahí donde inicia el tramo de la selva Amazonas donde están los cinco ríos el pongo de todos estos pongos importantes donde sucedió el Baguazo y allí se inicia el gran río Amazonas ¿no? ahí se juntan estos cinco ríos Nieva, Santiago, Cenepa, el Marañón el río, bueno estos ríos que son realmente épicos ¿no? ajá que le dan agua al gran río Amazonas bueno y ahí estás tú ahí estás tú y ¿cómo así se te ocurrió llegar? porque ya es la tercera biblioteca ¿cuándo pones la primera? mira, te cuento que mi padre era notario y viajaba mucho y nos llevaba cuando yo era chiquito conocí estos lugares entonces los aguajún, los wampis, los indígenas maravillosos cuando me casé con un árbol en el año 2017 ellos me casaron con el árbol más gigante de allá del río Marañón entonces ellos me dicen Richard, ¿podrías ayudarnos? necesitamos una biblioteca y yo dije ¡guau! o sea, ¿pero cómo? ¿cómo? entonces y firmamos un acta de compromiso, Carlin el 2017 y arrancamos con este proyecto que la verdad para mí era imposible pero se logró hacer dos bibliotecas en la comunidad de Hebrón que está al borde del río Marañón y la comunidad de Siasmi que está al borde del río Nieva y se trasladaron los libros épicos realmente porque muchos artistas mexicanos nos apoyaron artistas peruanos gente de a pie porque literalmente los gobiernos no nos hacen caso hemos tocado no, pues olvídate olvídate y como ayer hablaba yo con un periodista de Televisa que también siempre nos apoyan Carlin realmente los medios de comunicación apoyan mucho yo les decía que ya no no hay que tocar puertas de los gobiernos tenemos que nosotros mismos hacer la patria ¿no? y es bonito exactamente los gobiernos y los políticos no sirven para nada pero escúchame Richard tú tienes muchos contactos por ejemplo eres muy amigo de Lucía Méndez ¿no? sí realmente apareces todo el tiempo en la televisión mexicana hermosa yo le agradezco públicamente en tu programa ojalá que pronto la entrevistes también ojalá pero es una diva ¿qué me va a dar la entrevista? pero yo yo este voy a hacer todo para que la tengas en tu programa ya porque a mí ella ama el Perú y sería muy bonito ¿no? entonces por ejemplo ella que tuve la oportunidad de convivir con ella cuatro años en México trabajando muy de cerca incluso la dirigí en una parte de su show Lucía Méndez en escena y nos hicimos muy amigos al punto de que ella está casada también con este proyecto Corazones Verdes que es la causa que dirijo ¿no? y bueno artistas como Gloria Trevi también que tuve la oportunidad de conocer y muchos muchos artistas en Argentina en España en Barcelona bueno redundancia Barcelona Cataluña Francia realmente hablar del Amazonas Perú Carlin es muy sensible es muy conmovedor porque es el pulmón del mundo entonces cualquier cosa que se haga donde aparezca la palabra Amazonas en Europa en México en el Caribe se emocionan y ellos quieren ser parte hace un rato hablábamos de los hace rato hablábamos de los políticos y seguramente cuántos habrán en el Congreso que son representantes del Amazonas a los que nosotros les pagamos un sueldo pero no hacen absolutamente nada Richard está haciendo por el Amazonas muchísimo y lo convierte de verdad en el auténtico embajador de esta parte tan grande tan rica y tan sabia de nuestro país que muchas veces está abandonada Richard ya ha fundado junto con la comunidad tres tres bibliotecas y eso no es fácil trasladarse a esa zona incluso para él que es de la zona no es fácil son nueve horas por todos los medios posibles y ha conseguido esta tercera biblioteca y nosotros podemos ayudar ¿no Richard? Sí, por supuesto Carlin yo te hago públicamente la invitación para que tú también seas parte donando seguramente es tener alguna obra de teatro escrita o algún diccionario como estos libros de cuentos que a veces los tenemos en nuestras casas abandonadas y realmente estos chicos estos niños y niñas que están realmente alejados de digamos de esta oportunidad de acercarse un libro lo necesitan ¿no? ¿y cómo podemos hacértelo llegar? bueno por medio de mis redes sociales Richard Torres Perú a mi Instagram Richard Torres Perú o Corazones Verdes Mundial que son las redes sociales que manejamos para que mucha gente sea comunicado con nosotros incluso están llegando de España un equipo de españoles que llegan el 3 de diciembre Carlin trayendo ayuda económica imagínate con ese dinero vamos a poder comprar los mosquiteros porque no solamente son los libros de pronto en esta ruta de hacer la biblioteca los niños me han mandado un video pidiéndome pero así realmente conmovedor pidiéndome ayuda para que ellos puedan soportar el dengue porque ellos necesitan entonces hemos conseguido 3.000 metros de tela para llevar a los ríos y poder darles a ellos ese cobijo la verdad que a mí estas cosas se me salen las lágrimas porque nuestro país es inmensamente rico hay gente que tiene mucho dinero y que podríamos compartir podríamos compartir con estos niños y niñas que realmente el dengue amigo los pica y ellos mueren convulsionados es muy doloroso muchos niños son tirados al río porque no hay forma de enterrarlos o de pronto este tema no sale en los medios de comunicación pero yo visibilizo estos temas porque soy peruano soy amazonense soy un ser humano que respira y la única manera de agradecer a la vida es ayudando con lo poquito o lo mucho que tengamos yo te felicito Richard una vez más repito a Richard ustedes lo pueden conocer pueden decir quién es este loco quién es este personaje extravagante pero es la forma en la que él ha encontrado inteligentemente para poder llegar a mucha más gente y poder transmitir un mensaje con el que él viene comprometido desde hace varios años esto del casamiento con los árboles es no solamente es una puesta en escena es un mensaje contundente y fuerte de compromiso y respeto a la naturaleza es una llamada de atención y la fundación de tres bibliotecas por ejemplo son actos reales concretos responsables valientes que tienen que ser apoyados no iba a decir no es posible no es justo pero sí sí es justo y sí es posible porque él lo ha hecho realidad que solamente una persona pueda tener los cojones la energía para poder hacer un trabajo como este no es fácil y poder conseguir los medios desde fuera para suplir las necesidades de niños en comunidades alejadas si no lo hacen los gobiernos y nos quejamos todo el tiempo de este gobierno y de la política bueno pues olvidémonos de ellos porque no nos sirven y hagámoslo nosotros no nos quejemos tanto por redes sino hagamos algo y una forma es ayudar a los corazones corazones verdes ¿no Richard? si amigo Carlitos en verdad te agradezco por esas palabras y claro mucha gente ha cuestionado las bodas con los árboles y mira acabamos de defender los árboles de París nos hemos casado con el árbol más antiguo de París junto a la Torre Eiffel que lo iban a cortar y la prensa francesa nos invitó yo estaba en Bélgica oye fue tan fuerte y tan poderosa la performance que se salvaron los 12 árboles que están ahí junto a la Torre Eiffel entonces es maravilloso poder salvar un árbol y cuando me preguntan oye pero ¿cuál es tu compromiso? mi compromiso en realidad es absolutamente tangible es plantar árboles venimos plantando árboles en muchos países del mundo y además estamos construyendo estas bibliotecas para nuestros niños yo creo que es una manera maravillosa de hacer el amor con la naturaleza ¿no? porque la naturaleza nos da amor tanto y como nosotros le respondemos a la naturaleza es haciendo algo por los guardianes del bosque y por los árboles Carlín y justamente yo tengo este en Amazonas tengo este libro de Claudia Rúa mira que habla sobre el chihuahuaco ¿no es cierto? que es este árbol milenario del que dependen tantas tantas especies vamos a empezar con Carlita vamos a donar este libro para tus bibliotecas ¿te parece Richard? por supuesto que coincidencia este libro lo ha escrito mi amiga Claudia Rúa y se ha inspirado en mi historia ahí me ha hecho la dedicatoria mira como todo está conectado Carlín ahí está la dedicatoria Carla Rúa le agradezco muchísimo y te agradezco mucho a ti por esta y para Richard el que se casa con los árboles aquí está sí porque bueno esto está trascendiendo de una manera maravillosa y realmente Carlín y yo a tu público nos está viendo le hago le hago un llamado a su corazón a su alma nuestra vida tiene que servir para algo bueno no podemos estar quejándonos todo el tiempo en Lima por ejemplo la gente se queja mucho del clima de Lima yo me quejo todo el tiempo de todo Carlita me jala las orejas así es pero no tienes razón no hay que quejarse hay que hacer algo Richard te agradezco mucho por lo que haces siempre tienes en este espacio un aliado en mí también y y y nada colaborar con dinos dónde colaborar con corazones verdes en mi Instagram ahí va a salir seguramente Richard Torres Perú comuníquense conmigo y si quieren también hacer algún apoyo económico para poder trasladar estos libros porque la maquinaria que llega ahí es difícil y hay que pagar entonces si quieren donar también pues ahí nosotros vamos a poder canalizar la ayuda y ojo que esas donaciones esas donaciones no son para Richard porque él no lo necesita él vive de su trabajo y vive muy bien pero lo que lo que gana además y lo que él tiene lo usa para ayudar así que colaboremos colaboremos este sin reservas gracias Richard te mando un abrazo enorme un abrazo amigo y pronto estaré como Frida Kahlo ahí visitando ya sabes ya como Frida Kahlo tal cual chau ya nos vemos Richard Torres ha estado aquí en Carlin en la red bye bye chau 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 este programa es realizado en seniors creamos emociones de marca mira estos capítulos aquí síguenos en nuestras redes chau 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 chau